La espermatogénesis es el proceso biológico durante el cual se transforman las espermatogonias en espermatozoides. Comienza cuando inicia la pubertad y ocurre de manera continua durante toda la vida adulta del varón. Tiene lugar en las paredes de los tubos seminíferos de los testículos. Este proceso requiere de una temperatura menor a 2 grados de la que existe en la cavidad abdominal. Ese es el motivo por el cual los testículos se encuentran en la bolsa escrotal. Si realizamos un corte en estos tubos seminíferos y nos acercamos más, nos encontraremos con esta imagen. Y si nos acercamos aún más, veremos que la pared de cada túbulo está constituida por una membrana basal y varias capas de células. Estas células que se encuentran apoyadas en la membrana basal vamos a ver que son de dos tipos, las sustentaculares o células de Sertoli y las espermatogonias o células espermatogénicas. Las células de Sertoli son células grandes, altas, que se extienden desde la membrana basal hasta la luz del túbulo. Este tipo de células se mantienen unidas entre sí y forman compartimientos en donde se van a alojar las espermatogonias. Y dentro de sus funciones se encargan de proteger a las células espermatogénicas del sistema inmunitario, captan testosterona y la hormona folículo estimulante, filtran el paso de esteroides, metabolitos y sustancias nutritivas, producen hormonas que inhiben la liberación de gonadotropinas, fagocitan espermatogonias que se encuentran en degeneración, secretan sustancias, nutren a las espermátides y secretan el factor inhibidor mulleriano. Por otro lado tenemos a las espermatogonias, que son las células germinales masculinas que se van a encontrar entre las células de Sertoli. Podemos distinguir dos tipos de espermatogonias, las tipo A y las tipo B. Las células tipo A son células básicas que se van a dividir por mitosis y forman nuevas células tipo A y tipo B, son las que mantienen la población de espermatogonias. Y las tipo B son células más diferenciadas que van a crecer y se transforman en espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios se ubican en la segunda capa celular del tubulo. Y de ahí, cada espermatocito primario va a experimentar una división meiótica para formar dos espermatocitos secundarios haploides. Y en la tercera capa celular, estos espermatocitos secundarios van a experimentar una segunda división meiótica, por el que se obtienen en total cuatro espermatocitos. Posteriormente viene la etapa de espermiogénesis, en la que estas espermátidas se van a transformar gradualmente en cuatro espermatozoides maduros. A la etapa de espermiogénesis también se la conoce como metamorfosis espermática y consiste, según de donde ustedes lean, de cuatro o cinco fases. En mi caso yo las dividí en cinco fases. La primera es la fase de Golgi. En esta fase comienza a formarse la acrosoma a partir del aparato de Golgi y los centríolos migran hacia el lado posterior de la espermátida. En esa región, el centrígolo que se encuentra distal se va a ensamblar con nueve microtúbulos para ir dando origen a la cola del espermatozoide. La segunda fase es la de casquete o capucha y se caracteriza por el aumento de tamaño de la acrosoma sobre el núcleo que le da la forma de un capuchón. También en esta fase ocurre la condensación del núcleo. La tercera fase es la acrosómica, en la que ocurre varias modificaciones en la morfología de la célula. En la siguiente fase, la de diferenciación, se caracteriza por tener bien diferenciado las tres zonas del espermatozoide, la cabeza, el cuello y la cola. Y además comienza a desprenderse el citoplasma residual, pero todavía se ve una pequeña porción conectada a él. La última fase es la de espermiación o maduración, en donde se produce la pérdida de este citoplasma y éste va a ser fagocitado por las células de Sertoli. Cuando los espermatozoides completan su formación, entran en la luz de los túbulos seminíferos y de ahí son impulsados hacia el epididimo, pero no se mueven por sí mismos, sino que van a ser desplazados por la actividad contractil de la pared. Recién en el epididimo van a alcanzar su movilidad, que es la que nosotros vamos a observar al momento de la eyaculación. ¿Y cómo se regula esta espermatogénesis? A través de la hormona leutinizante que se produce en la hipófisis. Esta hormona se libera de la hipófisis, se une a receptores que se localizan sobre las células de Leydin y estimula la producción de testosterona, que a su vez se va a unir a las células de Sertoli para poder promover la espermatogénesis. Otra hormona que también es esencial es la folículo estimulante, que se va a unir a las células de Sertoli y estimula la producción de líquido testicular y la síntesis de proteínas intracelulares, que son los receptores de andrógenos. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!